La batalla contra la guardia de élite de Yuha Baja continuaba. El Gotei 13 avanzaba pero uno a uno eran abatidos por el francotirador del Bandenrake. Desde la distancia sin ser capaces de detectar al enemigo, Lil Barrow los acabaría poco a poco. Es cuando el capitán comandante Kyoraku Shunzui decide ser la carnada y sacrificarse para poder localizar al Stenreiter. Pero cae en la trampa del Quincy recibiendo un disparo justo en el pecho. Sin embargo, la habilidad especial del Quincy se convierte en una debilidad. Repentinamente, el capitán de la primera división aparece detrás lanzando un ataque que el Quincy no esperaba. ¿Cómo es que había llegado hasta ese lugar? Si estaba bastante lejos, ¿cómo es que pasó de un lugar a otro tan repentinamente? El Raikaku es la percepción que cada ser espiritual tiene para sentir el Reiatsu, es decir, el sentido espiritual para sentir la presencia espiritual. Un ser con Reiatsu durante un combate usa tanto los sentidos comunes como la vista, así como el Raikaku. Pero si un individuo se concentra demasiado en una batalla, el Raikaku se apodera de una gran cantidad de la percepción. Leel Barrow, al ser un francotirador, se había concentrado demasiado, utilizando demasiado Raikaku. No se dio cuenta que, a lo que le había disparado, se trataba de una de las sombras de Kyoraku. El capitán comandante había llegado hasta él usando una técnica llamada Daruma-san, Ga Koronda. Una técnica similar al juego infantil Luz Roja-Luz Verde. Shunzui viajó a través del rastro del Reiatsu, que dejó el ataque del Guardia Real para ser un ataque sorpresa. Pero si el enemigo es capaz de ver al capitán mientras se mueve, pierde el juego y por lo tanto muere. La batalla inicia en un juego mortal. Leel Barrow sabe que solo necesita ver el movimiento del Shinigami, pero anteriormente no había podido debido al uso del Raikaku. No era que cometiera un simple error. Su oponente era nada más y nada menos que el capitán comandante del J-13. Un poderoso, temible y experimentado guerrero. El líder del ejército enemigo. El capitán reinicia el juego y el guardia de élite es capaz de ver su movimiento y ataca. Kyoraku usa Kageoni. Con esta habilidad es capaz de esconderse tanto en las sombras como atacar a través de ellas. Pero el Quincy logra reaccionar y esquivar el ataque, dejándole además una herida en el pie por medio de uno de sus disparos. Leel no solo es poderoso, conoce todas las habilidades de su rival gracias a que el Banden Rake había pasado años analizando a sus enemigos. Él era el Stenriter de élite, poseedor de la letra X, cuyo poder era de X-axis, en referencia al sistema de coordenadas cartesianas. El eje X, así con su ojo, tenía el poder de perforarlo todo y con tal habilidad el concepto de esquivar carecía de sentido. No obstante, la herida que le había causado al capitán no era real, pues se trataba de una sombra más. Era evidente que una cosa era todo el data recolectado por los Quincy, y otra enfrentar lo que realmente significaba este poder. El orgulloso Quincy no se rendiría y se prepara para el siguiente golpe, pero Kyoraku ya está detrás de él. La ventaja del Shinigami, al ser conocedor de las reglas de su propio juego mortal, era muy clara. El más mínimo error significaría la muerte para el Stenriter y para el desconcierto de Lill. Una multitud de sombras se abalanza contra él para acabarlo sin tener la mínima posibilidad. Un engaño más para la estocada final, pero las cosas no terminarían aquí. Según las creencias hinduistas, cuando el tercer ojo del dios Shiva se abre, surge la claridad y percepción. Según el proverbio budista, Buda solo perdona tres veces, significa que después la tercera, este no, te perdonará. El Quincy menciona que ha sido la tercera vez en abrir su ojo, en alusión al mito del dios Shiva y el proverbio budista. Él siempre peleaba con un solo ojo abierto, el que no estaba marcado por la letra X. Pero cuando los dos se abren, puede usar su verdadero exaxis, su máxima percepción. Entonces la espada de Shun Tzu y no hace más que pasar a través del cuerpo de Barrow sin hacerle daño. Cuando ambos ojos están realmente abiertos, no hay un arma en el mundo que pueda matarlo. Este ojo puede abrirlo solo cuando está en peligro, pero de usarlo tres veces, podrá mantenerlo abierto durante toda la batalla, lo cual significaría el fin de su oponente. Sintiéndose la mayor creación del rey Quincy, se piensa casi un dios. En este momento es invencible, es cuando se presenta ante el Shinigami la verdadera forma del máximo poder del guardia de élite. Una insólita y amorfa figura similar a lo que un ángel sería aparece. En su significado, los Quincy son monjes de la destrucción seguidores de su rey cuya naturaleza es la de un dios. Estos guerreros lucen transformaciones y formas advenedizas de seres celestiales, pero cuya apariencia física no hace más que denotar la dismorfia de sus convicciones. Sirael es el nombre de esta elucubrada estructura divina, Falasi Fementida, que inmoviliza al capitán comandante para abatirlo de tres poderosos disparos. Shunsui no tiene más remedio que intentar escapar. Las heridas que tiene son graves. Medita sobre sus acciones, sobre qué hacer. Pero los ataques no cesan, y aunque el Shinigami trata de defenderse, las armas son inútiles ante este semidios. Aunque esté preocupado por su teniente y que se vea envuelta en el siguiente movimiento, no queda más que utilizar su Bankai, la primera vez que aparece en la obra. Repentinamente, todo alrededor se oscurece. El Quincy cree que se trata de una ilusión. Sin embargo, Kyuraku aparece ante el falso mensajero celestial listo para terminar con el combate. El capitán pregunta sobre el aspecto del ambiente que los rodea, un escenario oscuro y melancólico. Lil Barrow comprende que este cambio se trata del Bankai de su oponente, y responde que ciertamente es oscuro, pero hablar de melancolía le parece solo una exageración, pues un mensajero de Dios no posee tales sensaciones lanzando un estrenduoso ataque. Si bien el Bandenreig no poseía información del Bankai de la hora, capitán comandante del Gotei 13, saben que si el Shinigami, dueño de la Zanpacto, muere, el Bankai perece con él. No obstante, aparece una herida repentina en el Quincy. El Bankai de Kyuraku Shunsui, Katenkyokotsu, Karamatsu Shinju, que significa locura ósea del cielo florido, suicidio de los amantes. Es un Bankai que posee distintos niveles, y en el primero las heridas del portador se comparten con las del enemigo de manera automática. En el segundo acto, llamado Cama de la Vergüenza, aparecen múltiples llagas y heridas producidas por una enfermedad incurable en el cuerpo de la Falaz Coasi-Deidad. Si bien no puede morir por causa de un arma, el Bankai del Capitán Comandante no se comporta como un arma, sino como una habilidad de campo capaz de maldecir a su enemigo de múltiples formas. El Shinigami activa el tercer acto, y el imposibilitado Quincy cae en un sombrío abismo de agua llamado Dangiosabis, haciendo referencia a dos cascadas sagradas en Japón, pero puede traducirse como peces rechazados. Este acto representa el abismo de la desesperación, donde aquellos quienes caen en él, su reyatsu terminará destruido. Lil Barrow trata de escapar, pero por más que bate sus alas, la salida del abismo se aleja más y más. Aquellos quienes están en él están destinados a ahogarse en el frío y la desesperación, incluyendo a su portador. Los peligros de este Bankai es que todos los que están atrapados dentro de su radio, incluyendo aliados, reciben el mismo daño, sin mencionar que su propio portador se pone en peligro. Su activación solo es plausible en casos de emergencia. El abismo es la proyección del interior del Shinigami, la vergüenza y la desesperación. En pero, detrás de esto, el consuelo de la compasión, de un amor que trasciende lo convencional, lo coherentemente posible, está. Sakura Nosuke, el espíritu del asampacto de Shunsui, de quien él está enamorado, su verdadero y único amor. Sakura Nosuke es capaz de materializarse solo frente a Kyoraku, y con sarcasmo se refiere a sus heridas como una indirecta por su pereza presente, en tanto tiempo al no haberse preparado lo suficiente. Sus palabras evocan la posibilidad de que Shunsui habría podido ser más poderoso de haberlo querido, sin mencionar sus celos al reclamarle el hecho de verse rodeado de mujeres en sus fiestas. Las palabras del espíritu femenino de su propia espada lo calman con la típica hostilidad que le caracteriza, a lo que responde diciendo que como su katana siempre ha estado ahí consumiendo su amor y odio, por tanto no habría otra respuesta posible a tal comportamiento. Lil Barrow en su agonía arremete contra Kyoraku, es así que el Shinigami presenta su último acto, el último nivel. Si Subankai es el reflejo de su propio interior, la compasión de quien ama puede ser también cruel, al no prestarle atención al hombre que la adora. Un Shinigami y un asan pacto son incompatibles en el amor, y un hilo blanco que envuelve la garganta de su enemigo aparece. Es el hilo de la pasión perené, el sentimiento imperecedero, materializado, con el que degolla a la cuasi-deidad. El Bankai finaliza, y Shunsui cae fatigado tras la aparente victoria, y descansa en el regazo de su amada flor. Satisfecho de los beneficios de activar su peligroso poder, reposa junto a su amada, quien confundida no entiende por qué eligió estar con ella. El amor entre un Shinigami y su zan pacto no puede ser. Por desgracia, el reposo de ambos se ve interrumpido por un poderoso ataque de Reishi que perfora al capitán. El Queen se advierte que el Bankai de un Shinigami jamás podría detener a un profeta como él. La batalla no había terminado. La deforme figura divina se perturba una vez más, convirtiéndose en otra cosa. Sirael significa golondrina y su apariencia física adquiere el aspecto de un ave amorfa con rasgos antropomórficos y otras anormalidades que configuran su irregular silueta. Las palabras de Lil Barrow se habían hecho realidad. Aunque su garganta haya sido cortada con Reiyatsu y no con un arma convencional, el simple hecho de usar Reiyatsu en una batalla es un arma más. Por lo tanto, no puede caer. Él le muestra que esa es la verdadera desesperación y no su abismo. Los pecadores como él solo les queda acobardarse y apreciar su majestuosidad de un ser inmortal, invencible, un ser privilegiado, un instrumento de Dios. Y con un ataque absolutamente devastador que lo destruye todo, a su paso, ataca al capitán comandante. Pero éste logra escapar una vez más a pesar de la terrible herida. Así el Quincy reconoce el poder de aquel al que califica como pecador. Sakura Nozuke, preocupada, le propone escapar. Estando al límite, ya no hay más que hacer. Perdido entre la realidad y el mundo onírico, escucha la voz de su teniente Nanao y despierta. Su estado lo había llevado a divagar y perder la conciencia. Ella le pide que use su zampacto. Se refiere a la espada que ella nunca portó, olvidándose de una promesa que el capitán le había hecho a la madre de Nanao. Cuando aparece el hilbarro detrás de ellos para terminarlos. En este momento no puede existir el titubeo, y Shunsui llama a la zampacto de Nanao con el comando de activación, enloquece. Kyokotsu es la segunda zampacto gemela del capitán. Había desarrollado la habilidad llamada Daruma-san, que servía para esconder la zampacto de Nanao en las profundidades de esta espada gemela, que la otra espada llamada Katen había dado a luz. Es decir, había escondido una zampacto dentro de su zampacto. Esta espada pertenecía a la familia Ise, un clan de sacerdotisas, y era una zampacto que heredaba la líder del clan generación tras generación. Esta arma llevaba consigo una maldición que ocasionaba que todos los varones que se emparentaban con ellas murieran. En esta familia no nacían hombres, y para casarse buscaban varones de otras familias y clanes. El hermano mayor de Shunsui se había casado con la líder del clan Ise, era la madre de Nanao, y en consecuencia ella había sido su cuñada y Nanao era su sobrina. Tras la muerte de su esposo, ella quería liberar a su hija de la maldición de esta familia, confiándole la espada a Kyoraku. Es así que él decide esconderla. Nanao ya estaba enterada de su madre y la maldición. El kimono rosa que siempre portaba el capitán junto a los adornos en el cabello, pertenecían a su madre y padre, y ella los había reconocido. Así que por voluntad propia decide abrazar esta maldición para poder usar esta espada y salvar la vida de su tío, comandante y capitán. La zampacto de Nanao es una espada que no posee una hoja. No puede golpear al rival porque se creó para enfrentar a los dioses. Lo que hacía era reflejar el poder de los dioses y dispersarlo en ocho direcciones. El verdadero nombre de esta zampacto era Shinken Hakkyouken. Barrow nota que ambos se esconden dentro de una sombra, por tanto decide destruir todo. Sin embargo, es de una pequeña sombra desde su rostro, de la que surge Nanao lista para usar su zampacto que resplandece e imposibilita la visión del Quincy. Lo que sucede es que Shinken Hakkyouken refleja el resplandor de Lil Barrow, dejándolo parcialmente ciego. Pero a pesar de la decisión de Nanao, ella es incapaz de reflejar todo el poder del Quincy. Entonces aparece en batalla una vez más el capitán comandante para ayudarla. Lil Barrow lanza un ataque de Reishi simulando una inmensa trompeta divina, pero es reflejado en su contra. El Quincy herido y lleno de ira no puede creer lo que sucede, pues la pretensión inadecuada de simples seres como ellos de regresar el poder de un dios era un gran pecado. Así el poder espiritual del Quincy es dividido en múltiples pedazos que caen a la sociedad de almas, como plumas de Reishi. La batalla había terminado, pero esta guerra santa seguía su curso. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Luis David, Facuel, Sarai Gutiérrez Lugo, Kusanagi, Annie Kuhn y Señor Dragón por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto. ¡Gracias!